¿Qué es la tierra para nosotros? La madre para nosotros. La tierra para nosotros es identidad, porque de ella es que vivimos, ¿cierto? Y sentimos que la tierra es muy importante para nosotros los afrodescendientes. La tierra es el lugar, el espacio donde vivimos, el espacio donde cultivamos, donde nos alimentamos. La tierra y el territorio para mí significa algo propio de nuestra cultura, ya que muchos tiempos atrás es patrimonio y es una riqueza que los afrodescendientes por naturaleza y por ley la tenemos. La casa grande donde debemos aprender a convivir con el resto de los seres. Para la comunidad negra, en este caso del pacífico colombiano, hablar de territorio, estamos haciendo mención a ese gran espacio territorial del cual hace parte, digamos, la cosmovisión de la comunidad negra, es decir, sus valores y prácticas culturales donde puede ejercer su cultura ampliamente y donde nacemos, digamos, crecemos, morimos, y ahí están los huesos de nuestros abuelos. Y por eso son espacios que tenemos que defender, porque ahí es donde podemos desarrollar, valga la redundancia de nuestros valores y prácticas culturales, digamos. El territorio para la comunidad negra significa la vida, significa la esperanza, significa el amor, porque una comunidad negra, o sea, un territorio no es comunidad negra, porque en el territorio emerge la vida, porque en el territorio tenemos el agua que pida, tenemos la salud, tenemos todo el pan coger que es la agricultura propia de las comunidades, tenemos los árboles que nos dan vida también, oxígeno, y tenemos los árboles que sirven también para hacer nuestra canoa, para hacer nuestra leña, para cocinar. Entonces ahí está toda la vida para la comunidad negra, ahí tenemos todo para sembrar, para construir nuestra vivienda, para construir nuestra vida, porque el territorio es la forma como nos creamos y nos recreamos en este planeta tierra. Para nosotros como pueblos indígenas el territorio significa mucho, porque es el lugar donde nosotros estamos plantados, es el lugar donde nosotros pisamos, pero es el lugar donde está toda la fortaleza de la producción en comida, en la armonización. Un territorio para nosotros es la base fundamental de la existencia de nosotros como pueblo nazi. Lo que manda el pueblo, lo que decide el pueblo y lo que deben hacer los gobernantes o las personas que están al frente de los procesos, acatar lo que el pueblo dice. Pues la soberanía es seguir viviendo, seguir viviendo en medio de la guerra, en medio de los conflictos que aún están, que son ajusticiados por los grupos al margen de la ley y también por el mismo Estado, porque el mismo Estado colombiano es propulsor de la guerra en este país. La soberanía en este caso para la comunidad negra tiene que ver con ese poder que tenemos de decidir sobre ese gran territorio que es nuestro. Y para ello demandamos tener entonces un gobierno propio, tener una fortaleza organizativa, tener nuestras condiciones alimenticias, en este caso la agricultura en términos de los productos propios, el pan coger, es decir, tener condiciones que no tengamos que depender de otros. La soberanía es defender lo que nosotros por siglos y siglos nos ha pertenecido, que eso no es un instrumento de venta, que no es un instrumento que se negocia, porque es que es nuestra madre. Yo no voy a negociar mi madre porque por mal hijo que sea, nunca voy a vender a mi mamá porque fue la que me dio la vida, me da de comer y será la última que me recogerá el día que me vaya, porque al seno de ella voy a volver. Han llegado últimamente empresas mineras ilegales a los territorios indígenas en términos de explotar los recursos minerales o de la vida, como lo llamamos nosotros en nuestros territorios. La comunidad se ha organizado, ha reaccionado y las ha expulsado. De antemano, una vez que se expulsan, se deja la recomendación de que esos recursos son sagrados, es para la vida y por lo tanto hasta ahora no está permitida hacer este tipo de explotación en los territorios indígenas. El problema que tenemos en Chica ya es el gran verrugoso que es la represa del alto y la del bajo, pero también que desde el fin de junio abrió una presa hidroeléctrica y contaminó nuestra agua, pero aún el Estado colombiano, conociendo nuestra denuncia, no ha terminado de revisar nuestra asociación de grupo. Con su estado está siendo también genocida con nosotros porque a estas alturas ya tenía que haber revisado el plan de vida de las comunidades negras, tenía que haber revisado esa asociación de grupo para que nosotros hagamos prohibido nuestra indemnización. Por ejemplo, en el barrio, en el sector donde nosotros trabajamos, tiene que ver con la tierra en sí, ¿cierto? Por ejemplo, las comunidades con las que trabajamos, ellas no pertenecen, ellas no están incluidas dentro del POT. En esa medida no tienen, pues cuando van a exigir, por ejemplo, servicios públicos domiciliarios, se los niegan, también en infraestructura, pues la adecuación como de los colegios, o tampoco hay centros hospitalarios, entonces en esa medida a la gente no se le reconocen sus derechos, en esa medida se les despoja de poder tener una vida digna. Para que los pueblos, las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, podamos mirarnos y entre nosotros tomar definiciones sobre nuestras tierras, sobre nuestros territorios, para también acumular y expresar sobre nuestros planes de vida, nuestras propuestas de futuro y poder en ese sentido conversar con el conjunto de la sociedad colombiana, para decir que sí existen comunidades en los territorios, y que estas comunidades tienen propuestas y que más allá de las transnacionales y el despojo queremos un territorio para la vida. Porque la casa grande que se llama territorio para los pueblos indígenas está en riesgo, está en peligro, porque los seres humanos estamos enfermos y estamos atentando contra la madre tierra, contra la naturaleza y contra el territorio. Por eso tenemos que encontrarnos para conversar y tenemos que reencontrarnos para cuidar, proteger el territorio en términos de que siga siendo la casa grande donde todos los seres podemos habitar. En respeto, para que haya convivencia mutua. A las decisiones que de manera organizada, el pueblo excluido, olvidado en este país, que se reflejan campesinos, comunidades negras, indígenas, sectores urbanopopulares, mujeres, entre otros sectores de la sociedad, definen para dar camino a un mejor futuro para dignificar sus vidas y las de los que vienen. Los mandatos son las voluntades y el querer de las comunidades. En los pueblos indígenas es muy característico que la asamblea, la nazahuala, la comunidad en pleno, se reúne y decide sobre lo que quiere hacer. Y las autoridades obedecen y acatan lo que la comunidad dice. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio de que el pueblo mande y construya desde abajo para que salgan mandatos comunitarios que busquen el bien común para todos y todas. Los mandatos son como esas posibilidades de mirar los problemas que tenemos a nivel de acá de Colombia y mirar los problemas y mirar qué se puede hacer, cómo se construye con la gente, con los soportes de la gente. Los mandatos los vemos como ese ejercicio que ya viene desarrollándose a nivel muy local de apropiación sobre los territorios. Con mandatos queremos hablar de los planes de vida, de los planes étnico-territoriales, de los planes de ordenamiento territorial autónomos que han hecho las comunidades para ir sembrando de vida el territorio. La avaricia de los sectores económicos que ven a la madre tierra y al territorio como algo que se usa para llenar los bolsillos, porque la codicia sin límite está arrasando con el universo y porque vale más hoy en día la plata que el respeto que le debemos tener a la tierra y al territorio. Desde la parte internacional un poco estamos vinculados a una campaña de sensibilización. Esta campaña tiene principalmente el objetivo en países europeos, Canadá principalmente, de sensibilizar un poco a la población en torno a la problemática que viene sufriendo Colombia sobre el tema específico de tierra, territorio y soberanía. La campaña la estamos impulsando durante todo este mes y es una invitación también a mostrar la solidaridad desde la parte internacional, así como también de alguna manera ejercer un mecanismo de protección hacia el movimiento social que está impulsando este Congreso de Tierra y Territorio. Con mucho gusto, yo invito a cada una de las organizaciones, a toda la gente que está aquí en Colombia, incluso hasta la gente que puede llegar a esta petición, que los invito al Congreso de los Pueblos, que es de mucha importancia para nosotros, que estemos ahí para que sumemos y miremos la resistencia que cada uno de nosotros los afrodescendientes indígenas y campesinos hacemos, porque lo más sagrado para nosotros son las tierras, entonces de ellas vivimos, no necesitamos de una nevera, porque la tierra es la nevera que nosotros soñamos y la tierra es la vida de nosotras como comunidad y desde ahí partimos la soberanía alimentaria. Sí, pues la invitación es que nos pensemos inicialmente el nuevo país que queremos y en esa medida también avancemos en una construcción de mundo, de un mundo posible, de un mundo mejor, pues para todos y para todas. La invitación es que lleguemos a esa propuesta, a esa propuesta popular, a esa propuesta social, a esa propuesta de una nueva forma de vivir, de una nueva forma de humanidad. El mensaje que yo le daría a todos aquellos que tengan la oportunidad de mirarnos y de pronto de hacer alguna reflexión de manera profunda, es que la tierra es una sola, que nuestro espacio es uno solo y que si nosotros no defendemos la tierra, lugar donde nosotros nos pusieron para vivir y nosotros la maltratamos y la acabamos, pues nosotros somos víctimas de nuestros propios inventos. Sí, desde la red de hermandad y solidaridad enviamos una invitación muy cordial a todos los pueblos del mundo a apoyar, a participar en este Congreso Nacional de Tierra, Territorio y Soberanías. Hoy invito a todas las comunidades negras, a todas las comunidades negras de Colombia y del mundo que puedan participar en ese Congreso, porque en ese Congreso da vida para decir a este Estado colombiano que las comunidades necesitamos tener ese territorio, que las comunidades somos dueñas del territorio y por ende, porque lo único que nos quedó después del proceso de esclavización, entonces por eso el territorio es de las comunidades, no es del gobierno. Invitamos entonces a todas las organizaciones sociales de Colombia que estamos pensando en construir esa nación incluyente a que podamos participar en ese Congreso de Tierra y Soberanía que se va a realizar en Cali, en la Universidad del Valle, del 29 al 3 de octubre.